Hoy de un hombre, hace años, no te miento, era extraño Llegué a pensar que era engaño hasta que le conocí Con su sangre yo me baño, ahora soy de su rebaño Me cubren a mí, hace daño y hoy te lo presento a ti Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús El Rey de Reyes, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús Nombre sobre todo nombre, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús El Rey de Reyes, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús Nombre sobre todo nombre, se llama Jesús Caminaba por los mares, el que curaba los males Le predicó a centenares, con milagros y señales Nació pobre y vestía de lino fino Cambiaba el agua por vino y a cambiar tu vida ya fino Muchos dicen que es profeta, no lo ven como mesías Mientras moría el día oscurecía y la historia se dividía Odiado era por los críticos, que pensaba que era un político Sin posiciones ni títulos, tenía fieles discípulos Era diferente, un hombre accesible a la gente Lebrosos y delincuentes, dicen que podían tenerlo de frente Prostitutas, ladrones, niños, cobradores, pastores y amas de casa Podían tenerlo en su casa, revolucionaban las bases Controversial, la santidad siempre fue lo esencial Y aunque fuera líder religioso, te reprendías si lo hacías mal Pa' rico, pa'l pobre, pa'l bueno, pa'l malo, siempre tuvo el mismo trato No se casaba con nadie, con nadie hacía contrato Se alteró en sus sermones, su nombre ha estado en canciones Videos, películas, documentales y entales le han hecho menciones El que reparte los dones, el que cambia situaciones El que ha cambiado la historia, ha cambiado mi vida, ha cambiado corazones Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús El rey de reyes, se llama Jesús Se llama Jesús, se llama Jesús Nombre sobre todo, nombre Se llama Jesús El rey de reyes, se llama Jesús Se llama Jesús, se llama Jesús Nombre sobre todo, nombre Se llama Jesús Cuando salió de la tumba decían que solo fue un truco barato Para engañar a la gente, jugar con su mente solo por un rato Con él no tuvieron contacto, todo parecía inexacto Muchos que lo vieron de frente, se quedaron en superfactos Crítica muda, la traición de Judas, Tomás con sus dudas en Cristo se escudan Lo persiguen de una forma ruda, como la mosca, la carne cruda Los que cuidaron la entrada aún no entendían que había pasado No habían resuelto si aquel hombre muerto, aquella tumba había dejado Si había sido crucificado, un criminal no justificado El mismo que entraba en el templo le dijo ladrones a los del mercado El mismo que los fariseos lo había llamado sepulcro manqueado ¿Será que se habrá levantado? ¿Será que estamos en pecado? Entonces el hijo del hombre entre los hombres ya caminado ¿Será un impotor disfrazado? ¿Por qué será tan venerado? Nadie ha entendido por qué tantos fieles guardan ese legado Es un secreto de estado, pero ese nombre no lo han borrado ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús Nombre sobre todo nombre Y es que en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre, ojo del cielo, dado a los hombres En el que podamos ser salvos Solamente en el de Jesús Marty Monter, son los Drap Edition Soprano, Royalty King Dímelo, Ciro Elemental, mi querido Watson Dímelo, Ciro 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 Dímelo, Ciro